¿Y tú? ¿Ya legiste tu marca? Juan 8.32 dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento en nuestra vida es poder, dicen los ingleses. Knowledge is power. El conocimiento es el poder. Salgo a dar un paseo por la ciudad de México y me encuentro con unas marcas de bebidas energéticas que me llaman mucho la atención. Según el diccionario, una marca es un signo distintivo y la palabra marca proviene del verbo marcar, que significa señalar con signos distintivos. A los esclavos, a los animales, a los árboles o a cualquier otra propiedad se le pone una marca. Es de esa forma, marcando a su propiedad, en la que el dueño define al objeto o ser vivo como suyo, le pone precio y lo asegura poniéndole su sello distintivo. Sobre estas marcas la Biblia, y concretamente el Apocalipsis 13.17-18, dice Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Las bebidas, que se llaman Monster y Burn, llaman mucho mi atención, ya que en ambas encuentro casualidades muy interesantes relacionadas tanto con la marca como con el infierno, que es de donde, según el Apocalipsis, provienen. Desde que veo estas marcas, decido pasear sin rumbo fijo por la calle y prestarle atención a las marcas y señales relacionadas con el infierno que se presenten. Curiosamente, en inglés Monster significa monstruo, palabra que viene del latín monstrum, y se le atribuía a un hecho sobrenatural o a una señal de los dioses. Y entonces me pregunto, ¿estará esta bebida relacionada, al menos etimológicamente, con una deidad? ¿Y si es así, con qué dios está relacionada? Y la respuesta parece llegar unos minutos después, cuando encuentro una publicidad de esta misma bebida que dice en inglés Unleash the Beast en mayúscula, que significa liberar a la bestia. El hecho de que la bestia esté en mayúscula pareciera estar dejando muy claro, o al menos eso parece, que se trata de liberar a la bestia que aparece en el Apocalipsis, cuando habla de la marca. ¿Casualidad o no? En la lata también están pintadas las tres serpientes verdes, que son tremendamente parecidas al número Ba o Wa, que es el 6 en hebreo. Por lo tanto, la bebida también lleva el 666. Y entonces me pregunto, ¿será esto simplemente casualidad? ¿Es un juego? ¿O quiere decir su publicidad que si te tomas esta bebida liberarás algo monstruoso poniéndote en contacto directamente con la bestia de la que habla el apóstol San Juan? Puede ser una broma, puede ser una realidad, sin embargo es una curiosidad impresionante. Pero por si acaso la casualidad es poca, resulta que la otra bebida energética que hay al lado tiene dibujada una llama y se llama burn, que en inglés significa quemar, y donde se quema la gente es en el infierno. Las casualidades no acaban ahí, ya que minutos después, mientras espero para cruzar un semáforo, pasa una señora en un coche de la marca Volkswagen. Y mirando su símbolo me doy cuenta de que tanto la V como la W son en hebreo el número 6. Resolverá esta extraña casualidad el misterio de por qué hace unos años le tomé una fotografía a una pegatina de esta marca de carros que, deteriorada por el paso del tiempo, pareciera tener muchos demonios dentro. Busco información sobre cómo serían las señales del Apocalipsis 12.9 y encuentro un texto que dice Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y visto esto, decido buscar las famosas marcas y señales que pudieran demostrar que, al menos de forma simbólica, el dragón o la serpiente antigua fue arrojado a la tierra para desgracia de todos nosotros. Y quedo bastante perturbado al ver que uno de los coches que hay parado en el semáforo de la marca Alfa Romeo trae en su escudo a una serpiente o dragón devorando a un ser humano. Esta casualidad hace que siga buscando señales con más atención. Si bien la imaginación no tiene límite y la casualidad también cuenta, en esta historia hay algo ya muy extraño que no he logrado descifrar. Sin embargo, las casualidades no acaban ahí, ya que en una tienda de periódicos y revistas encuentro un ejemplar de una revista de deportes española que, curiosamente, se llama Marca. Otra vez la marca. Y, aún peor, la casualidad hace que en la portada de esta revista aparezcan unas bolas ardiendo acompañadas de un titular que dice bolas ardientes. Otra vez lo que pareciera ser el fuego del infierno. Dice un dicho muy antiguo que si camina como un pato, anda como un pato, nada como un pato, vuela como un pato, grana como un pato y parece un pato, entonces es un pato. Aunque, en este mundo que vivimos, probablemente, si los políticos o la prensa vieran esta foto, aunque estos caminan como patos, se parecen a los patos, nadan como patos y hacen todo como los patos, probablemente intentarían convencernos de que es una gallina. Y, lo peor, es que, en muchos casos, lo lograrían. Sin embargo, no se pueden menospreciar las casualidades y las coincidencias. Y me pongo a ver en mi archivo imágenes sobre la marca y encuentro una fotografía que me deja verdaderamente pensativo. La foto está tomada en Sevilla y en ella hay unos jóvenes jugando al baloncesto y en ella un jugador está haciendo un mate de matar. Y la pelota queda de tal forma que pareciera que la parte de abajo del logo de marca hubiera un demonio con cuernos. La anécdota no sería solamente anécdota si tenemos en cuenta que Saturno, hoy Satán, era un titán o gigante y que además era dios de la muerte. Y lo que está haciendo este joven es un mate de matar. Mi búsqueda de la marca sigue y la encuentro en el lugar más inesperado que podría imaginar. Y es que después de ver la bebida monstruosa y hacer una búsqueda sobre su publicidad en internet veo que la página web comienza por www. Y en ese momento recuerdo que W es el número 6 en hebreo por lo cual el internet comienza también por el 666 que es también la marca de la bestia. Pero ¿cómo es posible que la marca y la bestia estén por todos lados y yo no me haya dado cuenta antes? ¿Y realmente qué significan tantas casualidades y señales? ¿Quién y por qué está creando esta gran red de conexiones relacionadas con la marca y la serpiente antigua? No es un secreto que en nuestra sociedad creer en Dios o en los demonios está mal visto. Bueno, más bien creer en Dios. Y ahora los nuevos dioses son los políticos, los actores y los deportistas que son quienes redactan nuestras leyes y nuestros libros sagrados. Como soy bastante raro, hasta ahora en Dios he encontrado algunas verdades y señales inequívocas. Alguna vez incluso he llegado a ser testigo de milagro. Sin embargo, desde que tengo uso de razón no he visto que ninguna promesa de los políticos se haya cumplido. Y así, desde la postura de la persona ya desencantada con las mentiras de la política y de este mundo sigo mi búsqueda que se convierte en un viaje muy interesante. Verdad o no, mi teléfono pareciera querer darme la razón cuando me muestro un anuncio que habla de la marca España. Un distintivo que hace que tristemente tenga que reconocer que, como español, ya pertenezco a una entidad marcada. Y como dice la Biblia, mi destino ya está marcado. Curiosamente, Saturno o Satán era un titán, los cuales eran gigantes de un solo ojo. Y es por esto que también se le conocía como el señor de los anillos, el tuerto o el ojo que todo lo ve. Y es por eso que en las tradiciones antiguas cristianas no estaba permitido guiñar porque se relacionaba este hecho con la mentira y con el diablo. La realidad supera la ficción cuando en un diario veo una extraña imagen en la que aparecen unos personajes de Medio Oriente que, acompañados del nuevo presidente norteamericano, colocan su mano sobre una bola de cristal. Y en ese momento recuerdo al mago Saruman de la película del señor de los anillos y quedo asombrado con la tremenda casualidad. ¿A qué se deben estas situaciones? ¿Es quizá una burla? La realidad es que en la película del señor de los anillos el objetivo del mago es el de ayudar al ojo a destruir el mundo, quemarlos con los fuegos de la industria y acabar con los seres humanos haciendo que llegue a nosotros lo cual significa la era de los infiernos porque orc significa infierno o demonio. En el mundo actual en el cual los sientontíficos afirman que el universo es una tremenda casualidad en la que existe un caos infinito, todas estas señales no son nada más que una ilusión supersticiosa. Sin embargo, sigo mi búsqueda y me asombrará encontrar una gran cantidad de señales y casualidades que hacen que me plantee si no estaremos entrando a la era del infierno como anuncia en la película el mago Saruman. Y no tardaré mucho en encontrar al chamuco como le dicen en México, al demonio. Porque después de caminar unas cuadras me encuentro con una imagen de Jesucristo profanada y en la cual se muestra a Superman ese héroe ficticio que mucha gente ha llegado a venerar como si fuera real. Y quedo asombrado cuando contemplo que la S que hay en la pirámide invertida que lleva el personaje en el pecho tiene un ojo de serpiente y un cascabel. Pero ¿cómo es posible que no me haya dado yo cuenta de algo tan obvio en tantos años? ¿Cómo nunca vi la serpiente en el pecho de Superman? Sigo observando al siniestro personaje y me doy cuenta de que además de tener una serpiente en el pecho Superman lleva una capa roja. Y a los demonios que bailan en la basílica se les representa con una capa roja también. Y encima el resto de su cuerpo es azul y los demonios árabes los yin son los genios azules. Todo concuerda con la mitología. Un juego una realidad. Por si todas estas casualidades fueran pocas la casualidad se convierte en una verdadera casualidad cuando recuerdo que Superman viene de Kriptón que en griego significa secreto subterráneo o tumba y por eso a los muertos se les entierra en criptas como si el destino quisiera burlarse de mí o quizá probándome que nosotros podemos crear lo que queremos ver y que según lo que enfocamos eso vemos. Recuerdo que mi teléfono el cual es un iPhone y cuya señal es una manzana mordida igual que la que mordieron Adán y Eva que en realidad es una palabra encubierta para el mal se le llama device lo cual significa instrumento del diablo o instrumento para dividir porque débil o diablo viene del griego diabolos que significa el que divide. además iPhone se puede traducir como suena como teléfono ojo y evidentemente el teléfono tiene un solo ojo que te espía todo el tiempo es como Sauron el del Señor de los Anillos el ojo que todo lo ve y me voy a Teotihuacán y cuál será mi sorpresa que cuando empiezo a tomar fotos de la pirámide del sol veo que la cámara del iPhone construye un ojo con la luz sobre el tiempo que estamos viviendo Jesús dijo en Lucas 8 y 17 pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz y como Apocalipsis significa revelación lo cual quiere decir manifestación de una verdad secreta o oculta entonces comprendo que no hay que tener miedo porque el mundo no se va a acabar quizá lo que sucederá es que la verdad que se oculta tras el siniestro mundo en el que vivimos saldrá a la luz y los que logren ver la siniestra red o web en la que la tecnología quiere atraparlos se salvarán y los que no los que caigan en manos de la bestia serán marcados y se les condenará a vivir como esclavos en un mundo falso y virtual del cual sus mentes sumidas en un abismo de oscuridad no podrán escapar al final en esta vida la elección es nuestra de los que ¡Suscríbete al canal!